El agua, el agua es un tema que yo siento que este ni muchos otros gobiernos abordaron o se preocuparon como el agua es tres problemas que lo resuelva el que venga, ¿no? Mientras no me haga crisis a mí, que lo resuelva el que venga. México está en crisis hídrica, México no es un país lleno de agua, porque además este cuerno de la abundancia al revés que nos enseñaron desde chiquito, México no tiene ríos navegables, por ejemplo. México tiene ríos que cuando hay una situación de secas, ya no hay río. Y son muy pocos los ríos caudalosos. Y hay crisis hídrica ya en varias zonas del país. Y no sé si nuestro gobierno o los gobiernos de los estados estén listos para enfrentar esto, Luis Miguel. Quítale el no sé, si sabemos y no están listos. Es que mira, yo soy ingenuo como aquellos que creyeron en López Obrador y después siempre no. Y ahora son senadores, ¿no? Yo soy ingenuo ya pasados de años. Creo que estos días de mucho calor y mucha sed nos hacen pensar más de la cuenta en el agua y en dónde estamos. Por cierto, la fotografía de presas que prácticamente cada semana, cada quince horas se va actualizando, nos dice que este año es mucho más delicado que el pasado. Hay menos agua en las presas. Y el tema que pongo en la mesa es a partir de un informe que hace el IMCO sobre qué está pasando con la gestión del agua. Hay un dato que para mí es impresionante. Hay más o menos medio millón de permisos de uso de agua que otorga la CONAGUA. Y de ese medio millón a nivel nacional, 97% no están supervisados. O sea... Oye, qué desmadre. Pero no es la única palabra que puedo aplicar a esto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien recibe un permiso de agua, pues en teoría se compromete, por ejemplo, a cumplir con una cantidad de extracción de agua que no va a rebasar. Se compromete a hacer, vamos a decir, el mantenimiento normal para que esto pueda seguir funcionando. Si no supervisas más que el 3%, lo que significa es que volteas para otro lado, le das la bendición y dejas que pase lo que tenga que pasar. Si eso lo pudiera hacer un país rico en agua, lo dudo. Un país con un problema tan fuerte de escasez, pues simplemente nos coloca en la situación, tenemos poca agua y la cuidamos mal. Normalmente ponemos la atención en los hogares, que dicen, hombre, es que cómo es que no cierras bien el agua, cómo es que dejas que se tire, en el excusado, en la regadera, en el fregadero. Pero eso ocurre en todos lados y en particular donde están los mayores usuarios de agua, que es el sector agrícola. Una cosa que me sorprendió, como que lo sabía, pero lo recordé, la mayor presión de agua no está en el norte del país, sino en el centro. Y tiene que ver con la cantidad de población que vive. Claro, somos demasiados. Porque tienes que bombear muy fuerte para subirla. No, pero olvídate de eso. Somos demasiados y no hay agua. Entonces... No hay que olvidar que más el 1% del agua del planeta es potable. El 1%. Tenemos acceso a ella. Y la tratamos como... Otro día vi un tipo lavando su coche con la manguera. No, o la banqueta. O la banqueta. Le grité dentro de mí, imbécil. Claro, no quería bronca. Era grande y fuerte. No, no. Es que en este país ya no sabes quién trae pistola o no. No, o la banqueta. No, o la banqueta. La otra cosa que este trabajo, buen trabajo que está en la página del IMCO, destaca, es en teoría la gestión del agua dependería de los tres niveles de gobierno federal, local y una especie de organismo cívico que son juntas de coordinación de las cuencas. El hecho es que todos los incentivos están mal. Y ponen un ejemplo. Si un estado, digamos Jalisco, Nayarit, Michoacán, decide cambiar el uso del suelo que está relacionado con una cuenca, no tiene que coordinarse con otros estados sobre los que pasa la misma cuenca. Por ejemplo, el río Lerma. Vamos a decir que el Estado de México dice, me es mucho más importante en esta cuenca que es el río Lerma darle servicio a la industria que yo quiero atraer acá. Con esa decisión deja colgados a Guanajuato y Jalisco sobre un río que es de todos. Pero esto también lo hace en contubernio con el gobierno federal. Sin duda. Porque las aguas pertenecen a la nación. Sin duda. Y la Comisión Nacional del Agua es el órgano regulador de todo el agua en el país. Entonces, hay una omisión por parte de la CONAGUA que debería decir, no Estado de México, esto no lo puede suceder. Y solo la cerecita del pastel, el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua se ha ido cayendo. Era más o menos 60 mil millones de pesos el sexenio pasado, ahorita está sobre 30 mil millones. Porque para este gobierno y el presidente, ese no es un tema importante. Porque cada vez que él se va al sur y ve mucha agua, tal vez, no, dice, él es de Tabasco y ve agua y ve agua y ve agua por todos lados. Va a Chiapas y ve agua y ve agua. Entonces, dice, pues, ¿cuál es el problema? Solo para ponerlo en perspectiva. Y los del norte ya se fastidieron bastante al sur. Solo para ponerlo en perspectiva, si la CONAGUA, si pusiéramos el presupuesto de la CONAGUA en la cubeta de Pemex, es más o menos entre una semana y una quincena de Pemex. Para que veamos en ese sentido. ¿Cuánto es 60 mil millones? Más o menos unos 50 mil días de gasto del Seguro Social. ¿Para que te des una idea cómo está el asunto? A ver, tú sufres esto, igual que todos, pero tal vez más, Marco, porque a ti y a tus ancestros se les ocurrió ir a vivir al desierto donde no hay agua. ¿Quién les manda? Venimos, al contrario, a conquistar el desierto para hacerlo productivo. Ajá, sí, eso, créetelo tú. Somos parte del granero de México, ¿eh? Y las cifras ahí están. Pero bueno, el tema es muy grave. Es un tema que no se le ha dado la importancia de vida, que se le ha ido pateando el bote, como bien lo dice Luis Miguel, pero que es una bomba de tiempo terrible, que ya amenaza inclusive el consumo humano, ya no solamente para la industria. En el caso de Sonora, Hermosillo en particular, particularmente tiene problemas muy graves. Y esto tiene que ver con un tema estructural. Organismos mal manejados, con deficiencias graves en la operación, con vicios, sin recursos suficientes, que dependen de gobiernos municipales que no tienen recursos. Y no tienen autoridad, y yo te lo quiero decir, porque yo vivo en un municipio donde hay un río que está archicontaminado. Y no se puede hacer nada, porque al director de Conagua y a su séquito no se les antoja levantar un dedo. Se mandan, arreglen esto, arreglen esto. El municipio dice, no puedo hacer nada. Todo depende de Conagua. Ahí está la bronca, Marco. Y parte de la poca agua que tenemos la estamos desperdiciando. Es tremendo el desperdicio. Muchos expertos dicen que todavía no se puede llegar a la conclusión que falta agua si no sabemos cuánta agua tenemos y si se está utilizando correctamente, porque carecemos de medición micro, que es en los domicilios, macro, que es por áreas. Tenemos muchas deficiencias que se han ido acumulando en el tiempo y nada se está haciendo al respecto. Guillermo. Bueno, digamos que la Conagua perdió hace tiempo, y no me refiero a este sexenio, esta parte que hacían muy bien en coordinación con el sector agropecuario, para que lugares como Sonora y Sinaloa tuvieran una alta eficiencia del riego agropecuario. Si hoy, por ejemplo, Sinaloa es el sexto exportador mundial de hortalizas, es porque tienen un uso muy eficiente de la poquita agua que tienen. Y antes la Conagua era parte de ese sector, era un fomento a la inversión en riego, incluso parte de su presupuesto estaba destinado para eso, y de, no sé, 15, 20 años para acá. Si ya le mochaste la mitad del presupuesto. No, pero no te hablo de ahora, te estoy hablando de hace 15, 20 años que se fueron separando, se volvieron solamente normativos, regulatorios, se desajenaron de la parte productiva. Y además la burocracia de Conagua, porque si tú tienes un predio rural, por ejemplo, y encuentras que hay un pozo, mientras te autoriza Conagua a que puedas usar esa agua, se pueden ir años, porque es una burocracia infame, de una ineficacia total. Entonces le preguntas, ¿para qué cobra el director de Conagua y toda la bola de gentes ahí? Ahí están los datos, los que tú nos acabas de dar, Luis Miguel, son muy preocupantes. No hay, yo diría, empezamos por no hay una visión que genere una estrategia que corresponda al tipo de país que somos en 2023. La mayor parte de leyes, por ejemplo la del agua, es de un momento en donde vivíamos con la ilusión de que México era este cuerno de la abundancia. Necesitamos una ley de agua que refleje esta nueva fotografía. Y es un país a punto, literalmente, al borde de una crisis gigante del agua. Lo de Monterrey del año pasado fue un aviso. No, y seguimos creyendo que somos un país de 20 millones o 30 millones de habitantes, que es la data de muchas de estas leyes. De los ochocientos. Ya somos 100 millones más, más no se acumulen hoy. Vamos a los mensajes.